Pues bien, agradecemos la espera que nos han dado. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más atenta bienvenida al tercer ciclo de conferencias gratuitas 2021 con la participación de ponentes internacionales. En esta ocasión nos acompaña la doctora Lambertis Belisario Santoyo desde Venezuela con el tema de la neurociencia a la neurodidáctica, otras maneras de conocer, aprender y enseñar en pospandemia. Antes de comenzar, les daré un poco sobre la vida profesional y académica de la doctora Lambertis. Bueno, ella lleva más de 20 años de experiencia como docente y ha trabajado en aula con niños, adolescentes y adultos en el área de ciencias biológicas, educación para la salud y ciencias de la tierra, en educación básica y diversificada. Además, el nivel de educación universitario en el área de didáctica de las ciencias naturales, zoología, fisiología, anatomía, neurofisiología, ciencia 1, ciencia 2 y ciencia 3, biología animal, biología vegetal y bioquímica. Como también en estudios ambientales y en seguridad alimentaria y cultura nutricional. Es asesora de trabajos especiales de grado y tesis doctorales. Investigadora en PEI 2171, tipo A-2, con participación como ponentes en eventos científicos nacionales e internacionales. Dentro de su formación académica, cuenta con la licenciatura en biología, con mención en tecnología de alimentos por la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con una maestría en ciencia y tecnología de alimentos por la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias. Es licenciada en educación, con mención en biología por la Universidad Central de Venezuela. Maestra en geografía, medio ambiente y ordenamiento territorial por la Universidad de La Habana en la Facultad de Geografía, Cuba. Es doctora en educación ambiental por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y cuenta con un doctorado en curso a partir del 2016 en ciencia y tecnología de alimentos por la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias. Bueno, como experiencia laboral ha sido profesora asociada a dedicación exclusiva en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Profesora de laboratorio de ciencias en el colegio hebraica, docente adscrita en el departamento de biología CENAMEC. Profesora en la Universidad José María Vargas. Profesora suplente en educación para la salud y experiencia ocupacional. Y profesora de biología y ciencias de la tierra en la unidad educativa e instituto Guaicaipuro. Una disculpa por si no puedo mencionar bien estas dos palabras. Y ahí próximamente será docente en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Antes que nada, agradecerle a la doctora Lambertis por esta participación que nos está brindando el día de hoy. Puede iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos a este espacio de disertación para generar preguntas, generar un espacio de compartir, de conocimiento. Ante esto nos encontramos con la siguiente pregunta. ¿Qué generó la pandemia COVID-19 en la educación? Nos situamos en la experiencia en Venezuela. En esos momentos del 2020, cuando en marzo, por decreto del Estado venezolano, nos indican que las clases debían de pararse de manera física y comenzar a pensar otras formas de cómo llegar a los estudiantes para darle continuidad a los estudios de nuestros estudiantes. En ese momento, es un momento bastante del pensar cómo hacer, cómo hacer eso. Porque desde la experiencia de Venezuela, nosotros antes de la pandemia, no teníamos en nuestros reglamentos en universidad o en la educación básica, un reglamento que nos llevasen a una educación por medio de la tecnología online. Y la pandemia nos llevó a esa situación de pensar cómo teníamos que hacerlo. De hecho, nos llevó también a formarnos en estas áreas que realmente para muchos de nosotros, y me imagino que muchas partes, no tan solo de aquí de Latinoamérica, sino de otras partes del planeta Tierra, se vieron en la misma situación. A diferencia de otras universidades que pueden tener tiempo llevando las experiencias educativas vía online. En el caso venezolano, nosotros lo comenzamos a experimentar, fue a partir de la pandemia del COVID-19. Ante eso, estaría también de hacernos la pregunta, ¿y después de la pandemia qué? Los aproximo al mago de Oz. Pediré un cerebro en lugar de un corazón, dijo el espantapájaro, porque un tonto no sabría qué hacer con un corazón, incluso si tuviera uno. Tomaré el corazón, respondió el hombre de lata, porque la inteligencia no hace feliz a una persona, y la felicidad es lo más hermoso del mundo. Y ustedes como docentes, ¿qué pedirían para conocer, aprender, enseñar en pospandemia? ¿Un corazón? ¿Un cerebro? Bueno, ante el contexto que estamos viviendo, entonces es necesario pensar desde otras maneras que no vienen a ser nuevas en estos momentos, ya lo que se abra, de lo que podemos hablar de la neurociencia, ya tiene su buena trayectoria del conocimiento del cerebro. Y en estos tiempos donde la pandemia nos ha encerrado y nos ha vuelto más distante del otro, entonces estaría de volver y poner en primer plano de pensar desde la neurociencia entre ese diálogo que debe existir entre ella y la neurodidáctica. ¿Para qué? Para poder comprender y dar respuestas a cómo dar una nueva forma de enseñar y cómo debería, y cómo piensa, cómo aprende el cerebro humano. Porque es allí donde se dan todas las múltiples conexiones, interconexiones neurales, donde es posible la construcción del conocimiento. Es por ello que debemos de conocer cómo se dan esas múltiples conexiones, las motivaciones que debe generar el docente en esos espacios de formación para que nuestros estudiantes puedan sentirse motivados y que amen lo que están haciendo, su proceso de aprendizaje. Entonces nos encontramos con saber y conocer cada una de las estructuras que conforman el cerebro, pero no de una manera en cajitas, sino para saber a nivel estructural y funcional cómo se dan todos los procesos. Entonces tenemos el tronco encefálico, donde se dan las funciones vitales del ser humano y la corteza cerebral, donde se dan todas las percepciones, movimientos, las emociones y que hacen posible ese estado de estabilidad, de emocionalidad, de equilibrio del ser humano. Una estructura importante también a mencionar es la médula espinal, que comunica el cerebro y los nervios periféricos, como también el hipotálamo y el sistema límbico, que es donde se dan los procesos de las memorias, las memorias de trabajos y las memorias de largo plazo, que hace posible la generación de conocimiento, como también el tálamo y los núcleos grises. Dentro del conocimiento de lo que es la estructura cerebral, es importante ese conocer, el docente debe de conocer cómo funciona el cerebro. Desde ese momento de que el individuo nace, ese niño en proceso de gestación, de formación, dándose todos los procesos e interacción con los medios internos y externos, que posteriormente, cuando ya sale de su madre, comienza a tener otros procesos de interacción y a generar nuevos procesos de aprendizaje. En este sentido, es importante mencionar que las funciones para la supervivencia humana, ya de manera genética establecida en los seres humanos, en el ser vivo, son las de percepción, la lingüística, las emociones, el movimiento, lo cognitivo, pero que es posible a través de esas propiedades la supervivencia del ser humano. Y estaría acá hacernos la pregunta de que para los procesos de aprendizaje de la lectura, es aquí donde tienen que generarse conexiones y activación de interconexión de todas esas propiedades que anteriormente les mencioné, para que realmente pueda generarse la lectura. Muchas veces pensamos, cuando hacemos investigación con la temática de la lectura, desde la simplicidad de si un estudiante lee, no lee, no comprende una lectura, o el proceso de formación de su primaria y de su básica, ese estudiante no logró el proceso de lectoescritura. Pero estaríamos inicialmente pensar y analizar y comprender cómo ha sido ese proceso de aprendizaje que ha llevado ese estudiante para que en un momento determinado no haya desarrollado esa habilidad. Es decir, no irnos con la superficialidad de que ese estudiante no conoce o no ha aprendido ese proceso, no se le ha desarrollado ese proceso, sino ir a la profundidad de por qué ese estudiante en esa etapa todavía no lo ha logrado, porque realmente son procesos bien complejos y hasta evolutivamente que podemos decir que lo que más se dio posteriormente del proceso de lo que es el lenguaje fue posterior al poder pensar, hablar y hacer todas sus propiedades básicas. Allí nos situamos en ver el individuo como un ser integral. ¿Qué quiero decir con eso? Estamos estructuralmente conformados por el sistema nervioso, el sistema digestivo, constituido por músculo, el aparato circulatorio. Pero aquí hay un detalle sumamente importante que debemos de tomar en consideración, es la interconexión que existe entre el sistema nervioso y el sistema digestivo, porque es el sistema digestivo que le va a proporcionar al cerebro todos los nutrientes a nivel de aminoácidos, proteínas, que va a ser posible ese funcionamiento integral de lo que es el ser humano. Allí nos encontramos con algo interesante a conocer y se lo planteo con la pregunta, ¿qué funciones tienen los polifenoles? ¿Por qué los polifenoles? ¿Por qué les menciono los polifenoles? En este caso, los polifenoles son específicamente los flavonoides, ellos se acumulan en el hipocampo y contribuyen al proceso de memoria y aprendizaje. A parte de que, ¿dónde encontramos los polifenoles? Los conseguimos en los alimentos, en frutas y vegetales rojos o azulados o en el chocolate. Entonces, eso lo podemos tomar en el vino que actúa directamente sobre nuestro sistema nervioso. Es allí que dentro de esas propiedades que estamos mencionando, entonces tienen un papel muy importante de lo que son las funciones cognitivas. Ante esa situación, entonces, nos planteamos 12 principios de aprendizaje dentro de esa relación cerebro-mente planteados por Sabiser 2014. Entonces, ¿qué nos dice esta autora? Que cada cerebro está organizado de manera única. ¿Qué quiere decir eso? Que cada individuo tiene su propia estructura cerebral. Eso nos lleva a pensar que cada individuo aprende de manera diferente. Todos no aprenden igual. No podemos concebir un salón de clase o los espacios virtuales a donde actualmente estamos trabajando como que todos son iguales y que esa población es homogénea porque realmente no es así. Cada uno de nosotros construye su conocimiento de manera diferente. También nos encontramos que todo aprendizaje involucra lo fisiológico. Como ya les mencioné anteriormente, en el caso de los polifenoles que actúan directamente en ese funcionamiento armónico del cerebro, igual nos podemos conseguir con otra serie de sustancias que es lo que permite ese funcionamiento de manera adecuada. También nos encontramos con una relación armónica cerebro-mente que esa relación es social. La búsqueda de sentido es innata. Es innata que el ser humano busque sentido a las cosas, como también se le da sentido generando los significados a través de hábitos. Eso que implica que nosotros debemos de crear los hábitos desde que ese niño está pequeño para que pueda generar esos significados. Otro principio está relacionado con las emociones que son fundamentales para la adquisición de hábitos. Otro principio, el cerebro y la mente procesan las partes y la totalidad. Eso quiere decir que no existe separación que primero aprende sobre una cosa y después sobre lo otro. El ojo humano, fisiológicamente, integra las imágenes para la construcción a través de esos estímulos físicos, integra la imagen a la diferencia que nosotros podemos conseguir en la visión de los insectos, especialmente las moscas. Entonces, ellos construyen su imagen en forma de cuadritos. En caso de que alguno de esos cuadritos falte, entonces la imagen no termina de construirse. En nuestro caso, los seres humanos no construimos la imagen así, sino que es necesario la visión izquierda y derecha para construir la imagen en su totalidad. También otro principio que seguimos, según esta autora, es el aprendizaje que involucra la focalización y la percepción de las periferias. Otro aspecto a considerar es que el aprendizaje significa tanto la conciencia como la inconsciencia. Allí es importante considerar tanto para el que aprende como el que enseña estar consciente de cada uno de los procesos que se están realizando. Y eso también va con la pasión que nosotros le pongamos a lo que estamos haciendo. Es decir, las cosas se hacen con pasión, con amor, para que a partir de eso se pueda generar la motivación para el logro de objetivos. Otro aspecto a considerar de los principios es que el sistema de memoria es autobiográfica y se construye desde las memorias también memorísticas. Pero existe también esa relación entre ambas memorias, es decir, que hay que ejercitarla para que se pueda dar esa conexión dialéctica en ambas. Otro principio está relacionado que el aprendizaje es progresivo. Entonces, no vamos a pretender nosotros como docentes que una persona pueda aprender de manera inmediata sobre algo. Es progresivo, sí se puede decir, es social, es compartido y es necesario que así sea para que realmente pueda generarse el conocimiento. Y mencionar, bueno, que cada cerebro, por supuesto, funciona de manera, que cada cerebro es único. Ante eso, entonces, estaría de hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede darse un aprendizaje eficaz en los estudiantes? ¿Cuándo se le involucra en experiencias de la vida real? ¿Cuándo sus necesidades de interacción social y de relación son atendidas y respetadas? Cuando sus intereses, propósitos e ideas se toman en cuenta y se respetan. Cuando su aprendizaje va acompañado de emociones positivas, su atención se profundiza y se utiliza múltiples capas de contexto para apoyar el aprendizaje. Y cuando se le da tiempo para reflexionar, tiempo para reflexionar, tiempo para madurar ese conocimiento y hacerse de él. Entonces, aquí nos encontramos para poder comprender cómo se dan esos procesos de aprendizaje en nuestro cerebro. Entonces, apoyándonos con Galadosky 2004 a través de su modelo de aprendizaje cognitivo, consciente, sustentable. Entonces, nos encontramos en la figura A que está relacionado con la diferencia entre información y conocimiento. El conocimiento está dentro de ese cerebro, se construye dentro de ese cerebro y la información está fuera de él. Y ese conocimiento se construye a través de una red. En la figura B, es una representación de aprendizaje aislado, donde ese individuo ya ha incorporado la información en su cerebro, pero todavía no ha dado las conexiones para generar conocimiento. Nos encontramos en la figura C, que es una representación del aprendizaje sustentable planteado por este autor, donde se dan las múltiples conexiones para que se den esas relaciones con la producción, para la producción del conocimiento. Entonces, en esa parte, la información externa es procesada y consolidada como un nuevo conocimiento. Es allí que el planteamiento es, el conocimiento no se puede enseñar, el estudiante lo debe construir en su cerebro. Es decir, el docente genera las condiciones para que esa persona pueda construir su conocimiento. Ante ello, nos encontramos con los hemisferios del cerebro, del pensamiento lógico y del pensamiento abstracto, el pensamiento emotivo, el pensamiento, el hemisferio creador, creativo, de la música, de las artes, y el hemisferio izquierdo, el de la ciencia, la lógica, la matemática, pero que debemos de hacer el ejercicio para que se dé la conexión y el diálogo entre ambos hemisferios para llegar a lo que es el aprendizaje. Hay algunos estudios donde se desarrollan y han demostrado el desarrollo de un hemisferio con respecto al otro, pero la manera ideal, si se puede decir, es dar esa conexión, ese diálogo, generar los espacios propicios, necesarios para que se den esas conexiones. Es allí que enfocar los esfuerzos educativos en la experiencia del estudiante en lugar de la entrega de información por parte del docente en conferencias unidireccionales, es decir, del sabio en el escenario. Es decir, nosotros debemos enfocar realmente el esfuerzo de experiencia en los estudiantes. Muchas veces olvidamos que son ellos los sujetos que generan su proceso de aprendizaje y pretendemos o creemos que son cajas vacías y que lo que estamos es para darle información y llenar ese cerebro con información. La información, por supuesto, es fundamental porque sin información no se dan esas conexiones complejas para la generación de conocimiento. Es necesario, es necesario la información, pero también es necesario que esas personas puedan madurar, puedan reflexionar esa información para que se puedan realmente hacer de esa información y hacerla conocimiento. Nos encontramos entonces con algunas estrategias pedagógicas desde la neurodidáctica. Amado de ejemplo, el aprendizaje activo que hace que los estudiantes seleccionen, organicen, integren información que están aprendiendo. Dentro de las estrategias o tácticas a emplear, entonces les menciono los cuestionarios breves, las enseñanzas en pares, el teatro del lector, el aprendizaje en equipo, las combinaciones de enfoques y aprendizaje a distancia. En estas técnicas empleadas para generar el proceso de aprendizaje activo, es necesario que la información se le entregue previamente a los estudiantes para que los estudiantes comiencen a procesar esa información y a comenzar a generar parte, como asumir la parte de ella. En el caso de los cuestionarios breves, eso es una técnica donde se le entrega el material a los estudiantes y después, cuando se da la clase, se le elabora unas preguntas referente a ese material y son otros estudiantes que van a revisar el cuestionario. No es el mismo estudiante que lo elaboró. Eso permite que se dé un espacio de intercambio entre los estudiantes sobre la información que están recibiendo. Otra técnica a resaltar es el teatro del lector. En el teatro del lector es que el estudiante puede elegir un determinado material o puede elaborar su propio material. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de manera de teatro. Se va a expresar, lo va a personalizar, cómo lo hace, cómo llega a expresar esa información en forma de teatro. Entonces, esa técnica es interesante a emplear. El aprendizaje en equipo es una técnica que se le entrega también el material a los estudiantes y posteriormente se hacen pequeños grupos de discusión del material y posteriormente los estudiantes se les hace una prueba corta sobre ese material sin soporte a material, pero sí con la discusión entre ese grupo que está participando de esa conformación de grupo. Posteriormente, en la siguiente clase, los estudiantes manifestarían los inconvenientes que consiguieron al darle respuesta a las preguntas que se les plantearon. Esa es una forma de hacer responsable y consciente a los estudiantes de su proceso de aprendizaje, que son ellos los que aprenden. Aquí les presento algunas consideraciones desde la neurodidáctica, entre ellas, interactividad en el proceso concebido como un conjunto social, el cambio de rol de docente, de sabios erudictos a guías y tutores, la necesidad de desarrollar destrezas para el trabajo en equipo, superar los entornos académicos tradicionales del espacio físico a la combinación de entornos virtuales, flexibilidad de los horarios, seguimiento continuado ofreciendo los apoyos y soportes que requieran en momentos determinados los estudiantes, la atención pedagógica diferenciadas a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, porque como ya les mencioné anteriormente, todos no aprendemos de la misma manera, todos tenemos nuestras formas de aprender. Una experiencia que fue publicada en la revista Observador de Conocimiento, por mi persona, es una experiencia sobre diseño tecnopedagógico con el uso del WhatsApp. Este diseño constituye del diagnóstico, la planificación, la implementación, la indagación y el cierre de la acción docente. Por supuesto, en el diagnóstico es importante porque de esa manera se caracteriza al grupo con que se va a trabajar y sobre todo, especialmente para aquellas asignaturas que son nuevas a ser dictadas, entonces se conoce a qué asignatura se va a impartir y las condiciones en las cuales se les va a dar a los estudiantes. La planificación está relacionada con todas las acciones del hecho educativo, la planificación, el tiempo y espacio que será empleado para cada una de las actividades, como también el plan de evaluación. Y aquí es importante considerar lo siguiente. En el plan de evaluación, ¿qué quiere y espera el docente con el plan de evaluación? Porque desde mi postura, la evaluación tiene que ser un proceso también constructivo de conocimiento y no una mera repetición de información que los estudiantes puedan hacer. Es decir, es dar realmente el tiempo necesario para que los estudiantes puedan hacerse de un conocimiento y no que el estudiante sencillamente haga actividades por hacer las actividades, porque eso implica un número cuantificable, una nota. En la implementación están los procesos de comunicación e interacción. Existe en esta implementación que hay que dinamizar el proceso, orientar y animar el proceso para que de esa forma los estudiantes se mantengan motivados en la interacción con el docente y con sus compañeros. La indagación es una fase que la realicé a las seis semanas de haber iniciado la implementación para determinar cómo se estaba desarrollando este diseño. Y de allí pude dar algunas modificaciones. Por ejemplo, yo les mandaba videos, pero dentro de la evaluación que se hizo, entonces los estudiantes manifestaron que los videos eran muy pesados, que no los podían descargar, que el mega no les daba, entonces eso generó que ese material no se elaborara en videos, sino que se mandara como material en PDF. Y el cierre de la acción docente es un proceso donde el docente evalúa todo el proceso de interacción con los estudiantes y que le lleva a, posteriormente, a implementar nuevamente este diseño, pero desde el diagnóstico y la caracterización de este grupo. Quiere decir que es un diseño dinámico que se implementa según las características que posee el grupo. Aquí nos encontramos entonces con la pregunta, ¿cómo centrar nuestros esfuerzos para ayudar que los estudiantes se deleiten con los maravillosos descubrimientos de sus conocimientos? Es allí que de manera de síntesis les puedo decir que desde la neurociencia donde se generan todo ese conocimiento que va a apoyar a la neurodidáctica en ese proceso de enseñanza y aprendizaje de manera dialógica. Se enseña, pero a la medida que se enseña, se aprende. Y quien aprende, enseña. Desde esa mirada, entonces es posible que los estudiantes y docentes puedan hacerse del proceso. Y sobre todo, que el docente pueda conocer cómo funciona el cerebro, que es el que genera todo el proceso de aprendizaje de los seres humanos. Retos de la neurociencia en la pospandemia. El proceso educativo a través de la tecnología de la información y la comunicación, usando diferentes plataformas, uso de las redes sociales, como por ejemplo, empleando la estrategia del aula invertida, la atención pedagógica diferenciada a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, superar las limitaciones de los entornos académicos tradicionales, del espacio físico con la combinación de entornos virtuales, interactividad en el proceso concebido como un constructo social. Para ir finalizando, entonces, les dejo a Guarduilman en canto de mí mismo. Esta mañana, antes del alba, subí a una colina para mirar el cielo poblado y le dije a mi alma, cuando abarqueremos esos mundos y el conocimiento y goce que encierran, estaremos al fin hartos y satisfechos. Y mi alma dijo, no, una vez alcanzados esos mundos, proseguiremos el camino. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Lambertis, por la participación y la ponencia que nos acaba de brindar. En estos momentos, a todos los asistentes, si gustan ir dejando sus dudas, preguntas, inquietudes que tengan sobre el tema presentado, favor, díglo colocando a través del chat para leerlo y que la doctora Lambertis nos apoye respondiendo a la duda o pregunta o inquietud que tengan. Agradecemos las muestras de felicitaciones hacia la doctora Lambertis. Marvin Estuardo Hernández comenta, es importante utilizar presentaciones didácticas, es importante evaluar a través de preguntas realizadas en presentaciones de PowerPoint, también utilizar las plataformas haciendo equipos de trabajo. Sí, correcto. Lo importante son las interacciones que se puedan dar entre los estudiantes, entre sus pares y también entre el docente con su grupo de estudiantes. El docente nunca puede perder la perspectiva que está en un proceso de formación. Yaciel Reyes Rodríguez comenta, doctora Lambertis, muchas gracias, excelente presentación. ¿Pudiera facilitar más información sobre el proyecto realizado con WhatsApp? Perfecto. A través de mi correo, escríbeme y yo te mando el artículo. Muchas gracias, doctora. Tenemos muchas muestras de felicitaciones hacia su persona, doctora, por la presentación dada. No logro visualizar preguntas realizadas por parte de la audiencia. Si necesitan algún material, estoy en la disposición de enviarle el material que deseen. Escríbanme y con gusto les responderé y les haré llegar el material que me soliciten. Anael Guadalupe Ruiz Guzmán pregunta, que si más bien comenta si pudiera recomendar alguna aplicación donde relacionen la neurociencia y la neurodidáctica. Fíjate, lo siguiente. La neurociencia es una... Son estudios que se hacen utilizando como herramienta las resonancias magnéticas funcionales. Son estudios científicos que permiten el conocimiento del cerebro. En el caso de la interacción que debe existir entre la neurodidáctica es que a través de ese conocimiento que aporta la neurociencia poder diseñar estrategias que sean factibles de que el estudiante pueda desarrollar, pueda construir su aprendizaje. Desde mi experiencia, yo lo sé con el WhatsApp. También a través del Classroom, también utilicé esa plataforma para llegar a los estudiantes. Y a través de la interacción constante de los estudiantes entre ellos mismos y mi persona como docente para que se genere la continuidad de la experiencia que están realizando, que es su proceso de formación. Y esto es fundamental, que el que se está formando, que el estudiante sea consciente de la función, de su papel como persona que se está formando, que va a cumplir un papel fundamental, un rol fundamental en la sociedad. Entonces, en mi caso personal, como experiencia, puedo decirles que utilicé la plataforma en Classroom y el WhatsApp para poder diseñar todas las actividades y poder desarrollar las actividades allí. Y en este caso hay que mencionar que en el diseño tecnopedagógico, en la planificación, es un espacio también para ir en la búsqueda de toda la información necesaria que vas a desarrollar durante todas las 16, el mes, tres meses que vas a hacer tu acción docente. Todo el material se prepara. Todo el material que vas a elaborar se prepara antes de montar en la plataforma. Y eso yo sé que es un trabajo que hay muy laborioso, pero hay que hacerlo para poder posteriormente llevarlos a las plataformas. Entonces, eso es lo que te puedo decir desde la experiencia que yo tuve con esas dos plataformas. Muy bien, doctor Alan Bertis, en vista de que no hay alguna pregunta más por parte de la audiencia, solamente tenemos muchísimas felicitaciones por la presentación en la ponencia que nos hizo el día de hoy. No queda más que agradecerle en brindarnos este espacio y este tema que nos acaba de dar el día de hoy. Esperemos contar con su participación nuevamente en estos eventos que realizamos en la UNICEPES. Y bueno, sería todo. Mencionarle que tenemos bastantes felicitaciones del tema que nos brindó. Muchas gracias. Y también comentar que a los asistentes, en caso de que no logramos ver alguna de las dudas o preguntas que colocaron, la doctora Alan Bertis en pantalla dejó su correo electrónico para que puedan comunicarse sobre las dudas o inquietudes que tengan sobre el tema. Muchas gracias, doctora. No sé si quiera comentar algo más. Gusto, gusto de haber compartido con ustedes este espacio y completamente a la orden para aclarar cualquier duda que se le haya generado en esta disertación. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias.